...91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Y le agradecemos muchísimo esta comunicación a Gabriel Michi, quien justamente hoy contábamos, ¿no? Fue compañero, amigo de José Luis Cabezas. Gabriel, ¿cómo te va? Buena mañana. Estamos en la mesa de hora vengo. Alejandra es mi nombre. Estamos con José, con Cecilia y Adriel aquí para saludarte. Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos por allí. Pasaron 27 años, pero 28 están a punto de cumplirse de aquella famosa foto también, Gabriel. Claro, sí, sí. La foto que José Luis Cabezas le hace a Alfredo Llabrán fue realizada en febrero del año 1996, un año antes del crimen. Y, bueno, a partir de eso, bueno, llegaron, empezaron a llegar las amenazas justamente permanentes contra José Luis. Y, bueno, puede ser al año siguiente, cuando volvimos a hacer la temporada en Pina Males, que ocurre el terrible asesinato, ¿no? ¿Cómo recordás aquel momento, digamos, del asesinato de José Luis Cabezas? ¿Qué es la reconstrucción que siempre se hace para llegar finalmente al crimen de tu compañero? Bueno, fueron momentos muy difíciles. Yo, en ese entonces, con José Luis cubríamos la temporada de verano para la revista Noticias, decía, varias temporadas. En esa cobertura, bueno, habíamos logrado, después de una larga investigación, con las fotos de José Luis y con las investigaciones que yo había hecho, dar un perfil sobre quién era Alfredo Llabrán, el hombre más poderoso de aquellos años 90, a cuyo rostro se desconocía. Y, bueno, aquel 25 de enero del año 97, nosotros pudimos ocurrir la fiesta, en realidad era la noche del 24, ¿no? El 24 de enero fuimos a ocurrir la fiesta del cumpleaños del empresario Oscar Andreani. Estuvimos allí juntos hasta alrededor de las 4 de la mañana, que yo me retiro, porque justo habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires, porque el 26 de enero es mi cumpleaños, y era justo fin de semana, y José Luis se quiso quedar en la fiesta. Y cuando él sale de la fiesta, bueno, lo estaban esperando en la puerta de su casa, allí en el centro de Pinamar, una banda integrada por policías, delincuentes comunes, custodios de Alfredo Llabrán, y, bueno, y terminaron secuestrándolo, llevándolo hasta una cava, al general Madariaga, y asesinándolo y prendiendo fuego a su cuerpo dentro del vehículo, ¿no? Y, bueno, sin duda fue el peor crimen contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la Argentina, y creo que también por eso generó la reacción que hubo de toda la sociedad argentina, ¿no? Vos, Gabriel, ¿en qué momento te enteraste de que algo había pasado? Mira, la realidad es que yo, en realidad no es que a nadie me lo vino a decir, sino prácticamente que lo tuve que descubrir. Cuando al otro día José Luis no aparecía, yo empecé una búsqueda incesante tratando de dar con él, hablando con todas las personas que habían estado con nosotros en la fiesta de Óscar Andreani, ahí pude saber que José Luis se había ido a esa hora, 5 de la mañana, entonces, bueno, nada, seguí con mi búsqueda hasta que finalmente fui a hablar con el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, que era una persona a la cual nosotros habíamos entrevistado unos días antes por una ola de robos que había en Pinamar, y es así cuando le pregunto si tenía alguna información sobre José Luis Cabezas, el reportero gráfico de noticias, me pregunta en qué auto nos movíamos nosotros, y yo le digo en un Ford fiesta blanco, y me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte, no me quiso decir, se metió en su despacho, yo fui atrás de él, y en ese momento escucho que él por el handy habla con otros policías que estaban en la cava del general Madariaga, y le dice, parece que tenemos identificada la víctima, sería José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, y yo le digo, ¿de qué víctima? ¿de qué estará hablando? Bueno, no entendía qué podía hacer, y me dice que apareció una persona muerta en una cava en el general Madariaga, y yo le digo, pero ustedes tienen que saber si es o no es José Luis, y ahí me dice, no, porque el cuerpo está totalmente calcinado, no hay forma de saberlo. Y bueno, nada, ahí me llevaron a la cava, pude identificar el auto, vi ese cuadro terrible, de antesco, que es una imagen que en mi vida voy a olvidar, porque todavía estaban los restos de José Luis en ese lugar, pude comprobar que el auto tenía un par de choques que yo había identificado, me mostré una serie de elementos que habían encontrado en el vehículo, y entre ellos estaba un juego de llaves, que eran nuestras llaves de la oficina que teníamos en Pinamar, la comparo con el juego de llaves que yo tenía, y ahí, bueno, confirmamos que eran iguales, y entonces, nada, yo igual, aún así, no quería terminar de creer que fuese José Luis, me llevaron hasta el hotel donde teníamos la oficina, y cuando la llave abrió, finalmente la puerta, es cuando a mí me termina de caer la ficha de que realmente era José Luis, y bueno, se me vino el mundo abajo, obviamente. ¿Quién era Yabran, Gabriel? Sobre todo para las nuevas generaciones que por ahí no vivieron aquel momento. Yabran era un empresario todopoderoso, que manejaba las áreas más sensibles de la Argentina, como por ejemplo, no solamente los correos privados, OCA o CASA, sino también las empresas de carga y descarga de los aeropuertos, la empresa que manejaba la confección de los documentos, patentes, entre otras cuestiones, bueno, un montón de campos, media provincia de Entre Ríos prácticamente pertenecía a Yabran, y aparte que tenía un vínculo muy directo con toda la dirigencia del país, dirigencia política de todos los partidos, tenía vínculos con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el poder judicial, con las fuerzas armadas, con los servicios de inteligencia, con la iglesia, con los gremios, con las cámaras empresariales, era el verdadero poder detrás del poder que pretendía, a pesar de que su gran cantidad, o sea, mayor parte de sus negocios tenían como contraparte al Estado, y en general un Estado que perdía en esos negocios con Yabran, él pretendía mantenerse anónimo. Y bueno, fue con nuestras investigaciones y con la foto de José Luis que nosotros le pusimos rostro a ese poder oculto, y eso lamentablemente terminó saldándose con el asesinato de José Luis un año después de aquella foto. Vos estabas con él cuando se hace la foto, la famosa foto a Yabran, ¿también estaban juntos? Sí, estábamos juntos. De hecho, ese verano del 96, la información de que Yabran iba a llegar a Piramar, nosotros estábamos haciendo la temporada, me llega a mí, una fuente mía, me dice, mañana llega el tío, ¿no? Nadie le quería decir por el nombre, por el miedo que generaba Yabran, y me dijeron dónde iba a estar, nosotros hicimos guardias, hasta que finalmente, utilizando imágenes fotográficas muy viejas, una especie de identikit que nos habían armado, logramos identificarlos, yo de hecho un día pasamos por el balneario donde yo tenía identificado que tenía reservadas sus carpas, bajo con quien era mi señora en ese momento, como si fuésemos dos turistas, a ver si lo veíamos, lo vimos, le voy a avisar a José Luis que había quedado en el auto, le digo, mira José Luis, yo estoy convencido que es, pero bueno, necesito tu ojo fotográfico para confirmarlo, José Luis baja sin los equipos, me dice, si es este tipo, entonces, a partir de ahí, bueno, hicimos todo un operativo por el cual, desde el estacionamiento del balneario, que es un balneario público, José Luis le saca la primera tanda de fotografías, que se lo vea Chabrán sentado en una reposera, incluso se le pasa un perro por delante y demás, donde yo le tengo que hacer de trípode, porque José Luis está con un lente muy largo, y después la segunda tanda la hacemos desde el balneario de al lado, donde después vemos que Chabrán encara una caminata con su mujer, y cuando volvía, bueno, nos ponemos en pose como si fuésemos dos turistas, con quien era mi señora, José Luis hace como que nos saca una foto a nosotros, y en realidad le estaba sacando la foto a Chabrán, y bueno, ahí se dio cuenta que había logrado el objetivo que estaba buscando todo el periodismo argentino, que era poner un rostro a Chabrán, y al día siguiente volvimos para ver si conseguíamos más imágenes, y al día siguiente la que posa de esa manera es la viuda de José Luis y Cristina, y también lograron otras fotos más de frente, sin que Chabrán se dé cuenta, y esas fotos acompañan la investigación que sale publicada mía en el 3 de marzo del 96, en la etapa de la revista, donde justamente se le pone el rostro a Chabrán, así que ese fue un poco el resumen de cómo se hizo esa foto. Gabriel, buen día, José es mi nombre, consultarte algunos detalles que por ahí pueden resultar no tan conocidos, ¿a qué distancia sacaron esa foto que después resultó ser la tapa de la revista? Esa foto se hizo la que estaba más cerca se debe haber hecho a 10 metros aproximadamente, en el medio de un verano en Pinamar, donde hay mucha gente por medio, exactamente, de hecho, nos pasó algo que cuando estábamos, cuando ya teníamos con José Luis hace la primera tanda de fotos, esta que está, Chabrán sentado y nos vamos al bañero al lado desde donde le veíamos de lejos a Chabrán porque era un tipo muy corpulento y muy distinguible y demás, José Luis no tenía ángulo allí por la cantidad de gente que había, por eso lo mirábamos hasta que en un momento hace esta caminata que justo viene para el lado donde nosotros veníamos, en esa avenida José Luis no puede hacer la foto porque no le daba el ángulo y dijimos, bueno, si se va va a tener que volver, nos quedamos esperando unos 30, 40 minutos fueron larguísimos para nosotros y finalmente él logra esa tanda y las más cercanas habían estado entre 8 y 10 metros aproximadamente. Claro, ¿y fue eso lo que determinó que esa sea la foto de la tapa? Digo, porque ustedes tenían muchas fotos, ¿cómo fue ese proceso de selección? Lo que pasa es que esa foto era la más nítida de todas, se le veía el rostro claramente a Chabrán, él logra como lo hizo con un lente largo, técnicamente logró que quede como esfumado el fondo cuando se ve un montón de gente pero está todo esfumado y el foco particular sobre la imagen de Chabrán, recordemos esto, no eran cámaras digitales, eran cámaras con rollo y con diapositivas se sacaba por el tipo de impresión que llevaba la revista, por lo tanto nosotros no sabíamos cómo habían quedado las fotos, sabíamos más que nada por una cuestión de intuición de saber la calidad periodística que tenía José Luis, de hecho nos pasó yo cuento siempre una anécdota que en esa tanda donde José Luis lo hace a Chabrán cuando se acerca mucho Chabrán ya él guarda la cámara debajo de unas toallas y cuando justo pasan al lado nuestro Chabrán con la mujer se frenan y Chabrán le da un pico a la mujer y José Luis me dice bueno un insulto me dice cómo me perdí esa foto y yo le digo pero pará ¿tenés las otras? me dice sí, sí las otras está espectacular así como decía José Luis y bueno nada y ahí mandamos el material y pudimos saber esto encima caía justo un fin de semana entonces no había nadie en la editorial tuvimos que mandarlo en un sobre ultra secreto en código para que no se pierdan el camino esa fotografía y bueno cuando el lunes la vieron las fotos me dijeron son increíbles estas fotos y bueno y así fue que se decidió la etapa ¿no? A partir de ahí de esa etapa ¿qué pasó en la vida de ustedes? Digo la etapa y después la siguiente la siguiente visita a Pinamar pero ¿cuál fue el impacto de esa etapa de la revista Noticias? Bueno periodísticamente fue muy fuerte todo el mundo habló de esa etapa porque era después de la que Domingo Cavallo había denunciado que había una mafia enquistada en el poder y que el jefe de esa mafia era Shabran bueno todo el mundo se empezó a preguntar quién era Shabran ¿no? y por qué no había fotos nosotros esto lo de Cavallo fue en el año 95 y nosotros veníamos investigando a Shabran desde el año 91 habíamos conseguido algunas fotos viejas de Shabran de su época en la Roque en su pueblo natal de algún encuentro de egresados pero no no habíamos logrado conseguir una foto actualizada ¿no? entonces nada obviamente desde lo periodístico bueno hubo muchas felicitaciones por el trabajo que habíamos hecho generó una enorme repercusión mediática pero durante todo ese año no mi caso José Luis sí recibió amenazas en su casa durante todo ese año las amenazas que en general llegaban cuando José Luis no estaba en la casa las recibía en general su mujer Cristina en momentos donde ella transitaba su embarazo de Candela así que era más difícil todo y bueno la verdad que fue muy difícil y después el verano siguiente el diciembre en realidad José Luis llega a Pinamar alrededor del 15 de diciembre porque tenía que hacer unas producciones fotográficas yo llego el 20 de diciembre y cuando llego José Luis me dice que una fuente nuestra muy confiable le había dicho que gente de Yabrán había intentado averiguar su dirección en Buenos Aires y a partir de eso empieza toda una serie de señales que si bien José Luis le prestó cierta atención nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo como lo veníamos haciendo hasta el momento e incluso con un objetivo que nos habían fijado que era ya después de haber conseguido la foto tratar de conseguir una entrevista con Yabrán y para eso decidimos hacer guardias en la cercanía de la casa de Yabrán y demás sin saber nosotros que para ese entonces ya había un plan criminal en marcha y así como nosotros estábamos buscándolo a Yabrán la gente de Yabrán no estaba buscándonos a nosotros queriéndonos quitar del camino para que no podamos hacer nuestro trabajo y así quedó demostrado incluso cuando se hizo el entrecruzamiento de llamados de los sospechosos del crimen porque cada vez que nosotros nos acercábamos a Yabrán explotaban los teléfonos entre la custodia de Yabrán la policía de Pinamar y el policía Gustavo Prellezo y su banda de delincuentes que fueron los autores materiales del crimen Gabriel te agradecemos muchísimo esta charla con Aire de Santa Fe era importante que tenerte importante recordar a José Luis Cabezas en este nuevo aniversario muchísimas gracias muchas gracias por la disposición por favor muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el recuerdo un gran abrazo a todos hasta luego Gabriel y el mío